Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión chicos vamos a jugar Mobius Final Fantasy, vamos a comenzar con el arco 2 que está bastante interesante y además también tenemos varios eventos incluso incluyendo el de Zephyrus de Final Fantasy 7, o sea básicamente tenemos casi todos los personajes importantes de Final Fantasy 7 aquí ya y bueno me acaban de salir varias cartitas muy interesantes como esta que tengo aquí pero tengo otras de nivel 4 que la vamos a probar también en este nuevo arco como si se fijan soy de rango muy bajo, de nivel muy bajo porque voy a comenzar este arco con un nivel descente para que no sea tan fácil poder derrotar a los monstruos y bueno lo primero que vamos a hacer es cambiarnos el atuendo, el atuendo no lo vamos a cambiar ahí esta, tenemos el atuendo, tengo varios atuendos aquí, tengo de una chica y de una chica, estoy siendo lo más fuerte me voy a quedar con el chico y también tengo esta arma, ahí esta, arma muy potente y tengo otras cartas por ejemplo fíjense aquí de nivel 4 pero no la vamos a utilizar por ahora vamos a dejar ahí, vamos a probar las que me acaban de salir, ir a la de nivel 3 para que la misión no sea tan fácil fíjense ahí, me dice que tengo que cambiar el atuendo y las opciones de cartas, eso es lo que acabo de hacer no sé, también parece que tengo que cambiar las cartas también, o sea, quería usar la carta de nivel 3 para aparecer, no puedo vamos a ver, vamos a cambiar las cartas, vamos a poner esta de nivel 4 aquí de hielo vamos a poner otra de nivel 4 que tengo por aquí vamos a ver o vamos a poner esta de hielo, de fuego, perdón esta se queda aquí, vamos a dejar esta de recuperación vamos a necesitar la de fuego, vamos a agregar otra de nivel 4 como esta creo que ya está perfecto, no quiero añadir ni quitar, ya creo que no tengo más de nivel 4, no estas son así tengo otra aquí fíjense esta esta es ya la que tengo, no hay más entonces vamos a ver si ahora ya no deja entrar a la partida para probar esto, tan bueno dice que no, fíjense ahí, tengo que cambiar el yo acabo de cambiarlo, o sea no sé que es lo que quiere que es lo que quiere, no lo sé no lo sé no lo sé porque yo acabo de cambiar todo fíjense ahí, acabo de cambiar todo cambié todo es que prácticamente cambié las cartas cambié las habilidades cambié el la arma o sea, que es lo que quiere de verdad que no lo sé es que no lo sé creo que es esto posiblemente, ¿no? es que no, es que es esto es esto lo que necesito pero no sé por qué ahí me sale me sale esto fíjense aquí aquí puedo cambiar también con con la chica vamos a ver si es con la chica que quiere que pase esto es que no lo sé es que no lo sé vamos a ver si con la chica ahí está y con la chica es con la chica esta misión con la chica vamos a ver entonces le vamos a poner la carta de nivel 3 luego para probar adelantamos aquí muy bien arco 2 acá en la canción que chula wow atacamos wow chulísimo recuerden que son de nivel bajo fíjense arriba la barra que está arriba a diferencia del arco 1 esta barra que está arriba tremenda espada porque es que es más menos una espada más un macho ahí está no voy a unir esto vamos vamos a ver que lo que aquí dice que va a haber o sea vamos este candadito es que no podemos pasar nada de esto hasta que nos derrotan el enemigo adelantamos un poquito aquí se parece más un bate que otra cosa hay un bastón un bastón ahí hay un box cerca de este cofre será interesante será interesante ver qué box me va a salir ahí ok vamos allá cogemos cualquiera ahí lo importante es aquí disfrutar bien aquí dice que utilizo una habilidad una carta aquí la tengo tengo la de fuego vamos a ver piense ahí el combo wow y por último ahí está me gusta como se queda el efecto del fuego wow chilísimo chilísimo su debilidad es fuego obviamente porque es un monstruo de hielo pero piense que además le bajas un punto porque seguimos atacando parece que tenemos que bajar esta barra o no sé si ya está que se le quita al respecto no no encuentro ningún sentido es que bajas y su lamento un punto de verdad que no le encuentro ningún sentido un punto ¿pero qué? wow pero con tantos golpes ya debería de ser algo bueno ¿no? o o o o o o No sé por qué solamente van juntos, pero no lo entiendo. Ahí está, por fin, le damos con fuego. Eso es. Ahí está. El juego está interesante. Parece que el juego lo vamos a utilizar cuando lo hagamos break. Entonces vamos a dar el ataque básico. Vamos a dar el ataque básico. Eso es. Y luego le partimos. Eso es. Le damos con fuego. Listo. Muy bien. El ataque básico. Parece que esto era lo que quería hacer desde ese tiempo. Eso es. Cubrimos. Vamos. Casi mente está break. Un poquito más. Otro golpe más. Ahí está. Un más break. Ahí está. Muy bien. Nada mal, chicos. Nada mal. Este juego pinta. Biosísimo. El alto 2 está brutal. Pinta buenísimo. Mita buenísimo. Buenísimo. Aquí se va a desbloquear, se abre otra parte del mapa Fíjense aquí me dieron otro nivel 4, otra carta de recuperación muy buena para yo quitar la que tengo de nivel 3, está muy buena Vamos a ponerla, agregarla inmediatamente, vamos a quitar esta nivel 3 que tengo aquí Vamos a agreglarla, excelente, quitamos aquí Y vamos, vamos a ver, vamos a ir aquí El huevo está, pinta buenísimo, pinta buenísimo muchachos Está brutal el juego, está buenísimo, buenísimo Vamos a ver, va a aparecer otra bajita aquí abajo Vamos a ver Bien, muy bien Me gusta que la carta de este nivel 4 se caiga muy rápido, eh Vamos a ver, va a aparecer en roca Vamos a ver Vamos a ver este Vamos a ver este Nada mal, voy a probar lo de 3 a de este modo Vamos a ver ya Vamos a ver este Buenísimo, buenísimo, buenísimo Vamos a ver, vamos a ver si me salió más después Ahí está Buenísimo, buenísimo Y que poco de viento Excelente La chica se ve sumamente hermosa, es hermosa, son cosas que te motivan a seguir jugando Vamos a ver, por que no se rompe aquí, por que no se rompe, no se, es que no lo se, por que no me deja avanzar, vamos a ver, vamos a ver si ahora yo puedo utilizar el chico, yo quiero utilizar el chico, el skin del chico que tengo aquí, vamos a ver, excelente, ya yo creo, ya yo pienso que aquí ya como ya yo he pasado todo esto, pienso que aquí necesito como, a parecer no cumplí con el requisito, no me deja entrar si no tengo el job de las chicas, a parecer lo que yo tenía que conseguir en esta misión, fue el requisito que me pidió al comenzar, o sea, al comenzar me decía que como que recargar una barra y no se, como que lanzara algo con esa barra, como que la cargara, no se, no me di cuenta, no me cercate bien, no se va a leerlo ahora, viene ahora, bien fíjense, ahí lo dice todo, utilicemos ultimate, son ultimate, bien, ok, activo, Puestamente, mira aquí, utilizamos... Wow, buenísimo, ¿eh? Brutal. Brutal. Brutal, chicos, el último, me encantó. La barra amarilla de abajo son los últimos. En cuanto esté activo, cuando acepta lo podemos utilizar. Ahí está, otra vez. Ahora lo vamos a combinar con... Exactamente. Ataques... De elemento. Y aquí, tiramos... El índice. Fíjate, aquí lo que veis. Daño brutal, ¿eh? Ahí está. Ahí sí, ya cumplimos el requisito para avanzar en la historia. O sea, para que se pueda desbloquear el camino y seguir avanzando. Muy, pero muy chulo está, ¿eh? Esto está. Esto pinta cada vez mejor. Cada vez mejor, chicos. Ahí está. Lo voy a limpiar. Ahí está. Y vamos a terminar el vídeo con este último... La última parte aquí. Ya el tutorial se acabó. Ya el tutorial se acabó. Al fin, ya el tutorial se acabó. ¡Wow! Miren cuántos puntos. ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Increíble, ¿eh? ¡Wow! Ya puede usar... Al parecer ya sí puede usar al chico. Al parecer que ya sí puede usarlo. ¿Eh? Ya sí puede usarlo. Sí, ya sí. No. 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 Aquí dice... Hola, chica. Tengo que seleccionar la chica para poder pasar esta... Esta parte. Pero bueno, vamos a dejar el vídeo hasta aquí, chicos. Porque se va a alargar muchísimo. Recuerden, aquí yo puedo... En el mapa cuando puedo regresar al primer arco o al segundo arco. También, si quieren, podemos... Eh... Pasar la misión de Sephiroth sin ningún problema. Pero bueno. Eh... Vamos a dejar hasta aquí el arco número 2. Yo espero que les haya gustado. Si fue así, compártelo, suscríbete. Recuerden, si quieren que... Traiga un gameplay de otros juegos, pues... Dejar un link en la descripción del nombre. O dejar el link de... Para descargar el juego. O el nombre del juego para poder yo investigar y probarlo aquí. Sin más, me despido. Mi nombre es Jackson Terliz. Me cuiden, chicos. Adiós.